Como lo saben, la constitución, uno de los derechos que tiene el ciudadano es de votar en las elecciones y ese es el derecho precisamente que defiende el tribunal. Entonces si ustedes vienen, se hace la solicitud de expedición, se rechaza la solicitud y aplican lo que es el juicio de protección de derechos políticos electorales. ¿Esto para qué sirve? Pues el juicio se manda a la ciudad de Guadalajara, que es donde están las oficinas de la circunscripción a la que pertenecemos. Este tribunal es el que se encarga de dar el fallo, ya sea a favor, dependiendo de la situación o en contra. ¿Por qué? Porque como les comenté, se trata de defender los derechos políticos electorales del voto. Entonces si una persona viene y me dice yo quiero tramitar la credencial porque la ocupo para tal cosa, me urge o para el banco o para X cosas, para el seguro, no nos vamos a negar a hacer el trámite, pero lo más seguro es que se va a rechazar. ¿Por qué? Como les comenté, lo que se trata es de defender el derecho del voto. Llega la persona, ahora ¿por qué? Porque no se trata también de que les va a llegar la credencial. Entonces se puede dar el fallo, se puede dar el fallo a favor de la persona, pero el detalle es de que si no les llega la credencial, pues le va a llegar un papelito ahí de parte del tribunal y con ese papelito se va a poder presentar la gente a votar el día de las elecciones.